Buenos días, feliz domingo, feliz semana santa a todo el mundo. Si eres cristiano, feliz semana santa. Y a ver cómo es celebrar ese domingo de resurrección. Si eres cristiano, sabes que no se puede celebrar la semana santa si no hubiese muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, este día debes celebrarlo y decir gracias a Dios por la salvación del mundo. Como dice la Biblia, que Cristo vino al mundo para redimir, para perdonar, para traernos en reconciliación con Dios. Así que si eres cristiano, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios por esta salvación, esta salvación que es como un regalo inmerecido. Y Él tuvo que ir en la cruz por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y Dios mandó a Jesús a nosotros para redimir, para traernos más cercanos a Él, porque había una separación entre Dios y los hombres. Y la única persona que podía dar esta unión, volver a unirnos con el Padre, es Jesucristo. Por eso dice que, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no eres cristiano y estás escuchando esta palabra, esta mañana, como día de domingo de resurrección, en el que Dios, Jesús resucitó, porque la Biblia dice que fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Esto significa que Jesús había cumplido su palabra, que Dios había cumplido su palabra, que al tercer día Él resucitaría y se llevó el pecado del mundo a sus hombros y murió en la cruz. ¿Vale? Y al tercer día resucitó, que hoy estamos celebrando como memoria de lo que hizo en la cruz hace muchísimos años. Así que si estás aquí viendo este video, dale tu corazón a Cristo. Dale, acéptale como tu Señor personal, para que Él gobierne tu vida, para que tu vida sea separada del pecado y que tengas la salvación en tu vida. Así que dale tu vida a Cristo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. En el nombre de Jesús, amén. Vale, después de hablar esta palabra, porque yo soy cristiana y no me avergüenzo del evangelio, por eso estoy declarando estas palabras esta mañana y deciros que Cristo resucitó y su muerte no fue en vano. Así que hoy os quiero pasar, os voy a enseñar qué vamos a hacer hoy, como domingo de resurrección, lo que vamos a comer, especialmente lo que vamos a comer, ¿vale? Sabéis que en este canal me gusta cocinar, me gusta hacer otras cositas. Y os voy a enseñar más adelante, porque acabo de despertar, os voy a enseñar más adelante lo que vamos a comer, ¿vale? En Semana Santa. Tengo ya preparado, ya tengo algo marinando en la nevera, pescado marinando en la nevera. Ahora quiero ir a comprar otra cosa. Pero primero os voy a enseñar cómo tengo la cocina. No está muy desordenada, pero... ¿Ves esas ollas? Hay una, esta de ahí, tengo que lavarla. Esta de aquí también, esta pequeñita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta. ¿Cómo se ven a hacer? Esa. También la tengo que lavar. Y nos vemos cuando ya haya preparado la comida y empezamos a manchar. Mira, esto es lo que tengo. A ver, si eres madre. O tampoco, no ser madre. Hay a veces que no nos da ganas de lavar los platos por la noche. Entonces, los dejo ahí. Aquí, estos sí estaban limpios por la noche, pero como los chicos. Luego vienen, mamá quiero leche, quiero tal. Y han dejado todo aquí. Y esto. Le voy a coger esto. Limpiar, mirad. Esto es comida que sobró ayer. Y arroz. Tengo que recoger todo y luego seguir con el día a día. Hola. Acabo de regresar de ir a comprar. Voy a lavarme las manos. Y os voy a enseñar lo que he ido a comprar para comer más tarde. Es que ahora suelo atender culto online a las 11. Entonces, he bajado un rato para aprovechar y comprar lo que me faltaba para cocinar hoy. Que ayer no pude comprarlo. Pues hoy, como he salado de mi casa de 5 minutos, he ido ahora mismo y he regresado. Os voy a enseñar lo que he ido a comprar, ¿vale? Esto es lo que he ido a comprar. Plátano. Plátano macho para freír. Esto. Y yuca. Ir a comprar yuca también. Esta yuca la voy a hervir. Y el plátano los voy a freír. Así que. Ahora, después de que me... Esto todo me ha costado 5.60. Por ahí, 5.65. Después de la... Del culto. Porque yo voy a... Hago el culto online, ¿vale? No tenemos de momento un culto presencial. Solamente online. Desde la pandemia, porque... Por falta de espacio. Porque de acuerdo a las medidas de seguridad hay que haber mucha distancia. Y nuestro local no lleva... No tiene ventanas. Entonces, no hay mucha ventilación. Pues desde el año pasado hemos decidido hacerlo online. Hasta conseguir... Un lugar más grande. Más amplio. Y que tenga... Ventanas. Así se puede dejar las ventanas abiertas. Y que circule... Aire. ¿Vale? De momento lo hacemos online. Así que... Voy a ir ahora a atender el culto. Y volveré. Cuando haya hecho toda la comida. Y que sea hora de comer. Así que... Que vuestro domingo sea agradable. Sea... Lo celebréis bien. Y nos vemos más tarde. ¿Vale? Qué vuestro domingo sea agradable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí tenemos nuestro pescado listo, está recién sacado del horno y lo voy a acompañar con plátano frito, yuca, voy a echarle un poquito de sal, un poquito de azúcar y este es mi plato. Riquísimo se ve, listo para comer. Así que gracias por ver este video y nos vemos ya en el próximo video. Suscríbete y dale like al video. Chao.